No es verdad que todos los hombres son iguales. No todas las mujeres son buenas, ni a todos los hombres se debe juzgar. Presta atención. Hay hombres que han tenido malas experiencias con mujeres y dicen que las mujeres ninguna sirven. Mi amor, mira, piénsalo dos veces antes de tú hablar así. Porque hay muchas mujeres de un alto valor. Hay mujeres que porque tuvieron una mala experiencia con un hombre dicen, yo no creo en hombre. Los hombres son todos iguales y tú te me equivocaste en mi vida. Porque hay hombres que, mira, le pesa el ruedo del pantalón. Valoran su familia. Y sí que lo vemos a diario. Aman a Dios, son ejemplos. No, es verdad que todos los hombres son iguales. El problema de esto es que hay gente que se dejó lacerar tanto por una mala experiencia, que está cerrada a conectarse ahora con lo nuevo que Dios le está poniendo frente. Hay gente sincera, hay amigos buenos, hay gente que vale la pena conectar con ellos. Hay gente de Dios. Dios me dijo que te diga que hay gente que está. Y es que en verdad debemos de aprender más a valorar a las mujeres como las mujeres deben de aprender a valorar más a los hombres. Frente a una respuesta que ya Dios le dio, pero no la ha visto. Porque tu mala experiencia del pasado te tiene los ojos cerrados. No debemos de ir generalizando diciendo es que porque me pasó esta situación o porque tuve este tipo de inconveniente con esta persona. No quiero saber más nada de nadie, realmente así no es. Realmente abre tu corazón, vuélvete a enamorar y deja que ese pasado quede atrás. Si te gusta el video, ayúdanos a compartir qué tal.